¿Y qué les parece que el fan de Carlos Rivera se desmayó dos veces en pleno escenario mientras él cantaba? Ella se desmayaba, la recogía, él cantaba, se volvía a desmayar, bueno así se la pasó. ¡Renso! 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 Vamos a hacer un sesquidito. ¡Renso! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ninel Conde habla de su tío, al cual le cortaron la mano con un machete porque no traía dinero, el exrector de Tabasco. Gracias por ver el video. La chica Rivera dio a conocer que tuvo un accidente automovilístico, pero que los daños fueron solamente materiales. Hola, para toda la gente que está preguntando que sí es cierto, que nos chocaron, sí es cierto, pero gracias a Dios estamos muy bien, mi equipo y yo estamos bien. Otra gente que estuvo involucrada también en el accidente también está bien. Gracias a Dios. Nada más les quería avisar, darles las gracias por preocuparse por mí. Mi palomita, mi carro no está muy bien, pero es ok. Lo más importante es que nosotros estamos bien. Las cosas materiales van y vienen, ¿verdad? Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.